20 soles si te tiras un pedo ruidoso Entre dos sueles tirarte pedos Claro, obvio ¿Con qué frecuencia te tiras pedo al día? Todos los días, todos los días como huevos ¿Qué? Es una chica sincera, muy bien Obvio La llevaré a casa con mamá ¿Tus pedos son ruidosos o silenciosos? Depende ¿Cómo que depende? Si como huevo con plata lo vienen con bulla 20 soles si te tiras un pedo ruidoso No, pero no comió huevo hoy Aquí tenemos un huevo Huevo por favor Producción Ya, no huevo Golosa ¿Ya sale o no sale? Por 50 Ya, 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 por 50 Por 50 soles Pero tiene que sonar, ¿sí? Ya Segura, espera Yo voy a poner el cron acá Entre dos Uno Ese es pedo de boca Cómete un par de huevos y no llame ¿Qué canal es este? No, es para xvideos.com Solamente estamos haciendo la segunda pregunta Mire ¿Usted cree que yo le parezco atractivo? ¿Le parezco guapo o no? Ah, no 20 soles Si me da un beso con lengua Ah, no, 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 no Parece una víbora Chicas Hola ¿Ustedes suelen depilarse o no? Ah ¿Qué? Sí, la verdad que sí ¿Con qué frecuencia se depilan? La verdad Cada semana y media Cada Dejando dos semanas Mire, el día de hoy estamos regalando 20 soles Pero Si tienes El vello largo Ay, ya perdí ¿Nemuna? Hoy, hoy Me ves a agarrar otro día No, no No, no ¿Tú no? ¿De dónde? ¿Cómo que? ¿De dónde? ¿Qué? ¿No? De acá de la axila Allá Tienes pelos en la axila 20 soles Demuéstrenlo pues Ahí está La chica está verificando si tiene pelos o no tiene pelos Ah, no Está pelado, mía ¿Qué? ¿Se está así? Tiene que estar largo Pero bueno, este Lamentablemente Están pelados 20 soles Y deja que yo Le toque la cucaracha Está loco ¿No quieres? Jamás Lo que se pierde No, jamás A su amiga Yo no me pierdo nada Ah, pregúntale pues Ah Amiga Vecina, ve acá Vecina, venga Estos muchachos me quieren seducir A 20 soles Si deja que yo le toque la cucaracha Ah Mírale Era solamente así La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ah, ya me lo has dicho ¿Qué estaba pensando? Ay, ¿por qué tú me dices Que beso en la lengua Que lenguita No Usted pesaba la otra cucaracha Ah, sí, pues 20 soles si están usando hilo Tampoco Yo sé Sí, sí ¿Están usando hilo? Sí Si tiene hilo Se lleva 20 soles ¿Pero cómo que? ¿Me vas a ver? No, tiene que jalarlo Sí Para corroborar Si tiene 20 soles si tiene hilo Es bueno Mi momento va a llevar Hacer el video con esto ¿Tiene hilo o no tiene hilo? Sí Sí Oh, ahí está el hilo Sí La única que lo logró Las 20 soles son de usted Mis ahorros Mi dinero No Escrito Es el verdadero ¿El hombre? Está mojado Está mojado ¿Cómo está mojado? Está mojado No, gracias Podemos así como aprovechar Bueno, es que somos una productora teatral Y estamos promocionando nuestra obra De La Puerta Secreta Inspirada en la película de Coraline Entonces ahí está el número de teléfono Screenshot Para quien es un artista aficionado O iniciándose, experimentado Lo que sea, te recibimos